Aquí estoy caminando por las calles de la Roma y voy a platicar con un artista que está enclaustrado por lo del coronavirus. A mí me impactan mucho las modelos y la alegría con la que posan. Amigos, estamos en este espacio que es una galería-estudio de un artista multidisciplinario. Me refiero al autor de todas estas obras que es Israel Ruiz Minter, que aparte es escritor-poeta. ¿Qué onda, Israel? ¿Qué onda? Israel, ¿por qué te has convertido en un artista multidisciplinario? ¿Una sola disciplina no te basta para expresar todo lo que tú deseas decir al mundo? No, no es una disciplina, no. Yo creo que no me basta. De alguna manera el proceso ha sido experimental. Yo me inicié en la fotografía con Jorge Izquierdo en la sala de cultura de Lobbitt. Y a partir de ahí me empecé a interesar por otras disciplinas, como la escultura, después la poesía, la novela, pero me interesa sobre todo expandir la capacidad de los materiales con otros lenguajes para crear nuevas formas y en otros contextos la expresión. Hace una investigación continua a lo largo de toda esta carrera para estar profundizando más sobre todo en el juego de los objetos para crear estos discursos nuevos, más sustentables a veces. He trabajado mucho con desperdicio literal, desperdicio que se convierte, recombinando los diferentes objetos en frases para tener la posibilidad de experimentar otro diálogo con la materia y profundizar en lo que viene siendo nuestro más allegado íntimo, que es nuestra creatividad. No tener una frontera para no permitir que eso nos prive de nuestra libertad creativa. Entonces el juego de objetos se convierte en una especie de formulario que nos hace libres, libres en expresión, libres en el trabajo, sin intermediarios de ningún tipo de procesos. Todo es prácticamente a veces una especie de búsqueda continua que vamos transformando con el trabajo, con la continuidad, con la expresión. Como te digo, en diferentes soportes, la fotografía es lo que me abrió las puertas a este maravilloso mundo del arte. Como te comentaba, este proceso de estas fotografías, de este trabajo, consistió justamente en hacer un diálogo con el cuerpo y el objeto. En este caso fue un antagonismo, donde la máscara representa el desperdicio que ha dejado todo el hombre por su paso en la tierra. Y el cuerpo, la mujer, representa el equilibrio, la belleza, obviamente, y la esperanza. Y justamente la máscara, dentro de este diálogo con esta obra, quería hablar de que ojalá y nunca llegáramos a estas circunstancias de usar una máscara. Y justamente parece que hoy está predominando esto a la necesidad de llevar una máscara por protección frente a esta adversidad que finalmente es una guerra, una guerra callada, de la cual no se habla como tal. Y bueno, pues de alguna manera al tiempo sucede que se convierte en arte profético. Creo que los artistas siempre tenemos un don para acercarnos un poquito más para el futuro, hablar un poco del futuro, los acontecimientos que van a venir. Entonces, en este aspecto, pues de eso trató esta serie de Gas Misericordia, es como se llama el proyecto. Hay un libro también, hay una novela sobre Gas Misericordia, todavía no la tengo editada, pero en la cual hablo del nacimiento de la materia, ¿no? De una manera muy personal, ¿no? Así, tal vez muy utópica, ¿no? Porque los artistas somos utópicos, ¿no? Siempre hemos estado luchando contra la distopía, ¿no? En la cual estos sistemas nos han querido enfratcar, ¿no? Y como tal, intentar siempre estar fuera de sus discursos enajenatorios, tratamos de revelarnos frente a las corrientes impuestas, ¿no? De un sistema o de un dogma, ¿no? Somos hoy antidogmático, ¿no? Bueno, y entonces, tú vinculas tus distintas disciplinas como la fotografía y la pintura, donde usas cosas matéricas, desperdicios. Todo tiene un trasfondo, o vamos, lo vas registrando en la literatura o la poesía. ¿Hay una vinculación entre estas tres manifestaciones que tú practicas? Sí, yo creo que hay un vínculo, aunque finalmente cada proceso es diferente, ¿no? Sí, hay un vínculo en el sentido en el que es parte de ti, es parte de tu vida. Pero en el contexto siempre es ambiguo, ¿no? A veces hay una distancia entre, por ejemplo, un poema y una novela, ¿no? Por ejemplo, las novelas las trabajo por título. Tengo una novela muy interesante que se llama El plazón de Casanova y la puerta de enfrente, que es la historia de Tom. Es un muchacho que nos narra sus aventuras día a día durante 365 días del año. Un libro muy interesante que escribió en Starbucks, porque estaba, mira, me estaba buscando. Es el que estaba viendo, ¿no? No sé si, El plazón de Casanova, entonces este libro se escribe en un Starbucks y nos narra, pues, las experiencias de ese muchacho. Día a día es una utopía, obviamente, ¿no? Donde eso a nadie le podría pasar, porque eso es justamente una novela que sale de mi cabeza. Y lo que intenta hablar es de que nos refresque la libertad de expresión, de la imaginación. Y es el placebo, justamente, porque es un placebo, ¿no? Es algo que a nadie le puede pasar, ¿no? Le pasan cosas extraordinarias durante 365 días, todos los días del año, con experiencias con mujeres, con arte, y no pierde esa continuidad, ¿no? Y esa fe por la vida, ¿no? Y la libertad. Se escribe en un Starbucks al propósito, para que se venden todos los Starbucks en algún momento, ¿no? Tengan la oportunidad de no solamente ir a consumir un café, sino también de generar literatura en ese café, esa idea, ¿no? De promover la literatura y incentivar, pues, esa otra opción, ¿no? De que pueda crear esa sinergia ahí con otras gentes, de que puedan tomar ese lugar. No nada más como para lo que fue creado, hacer un espacio como de oficina y donde puedan relajarse y hacer sus cosas cotidianas, pero sin incluir tampoco la literatura. Yo lo hice con esa ventaja, ¿no? Hay un segundo libro, porque es La Puerta, es El placer de Casanova y la puerta de enfrente. La puerta de enfrente es la segunda parte de este libro que habla de Durlak, de su vecina, La puerta de enfrente de su vecina, que al final de la novela, El placer de Casanova, se da cuenta, Tom, el protagonista del placebo, de que su vecina es un cyborg. Entonces, ¿un cyborg? Un cyborg, sí, Durlak, Durlak. Aquí está, aquí está, este, Durlak, una novela de Israel, que es la segunda parte de este libro. Entonces ya nos habla de la transhumancia, ¿no? De los, que esto ya es un libro con referencias de otros, muchos libros como inteligencia artificial, este, física, matemáticas, cuántica, donde nos acerca a la modernidad, a la era actual que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde ya el ser humano se empieza a hacer parte de la tecnología, cuando se empieza a encostar microprocesadores cuánticos, ¿no? De silicio y nos habla, pues, de todo también el tramaje, ¿no? De todo este sistema a donde nos quiere llevar, ¿no? Toda esta globalización y todo este desafío frente a la pérdida de la deshumanización, ¿no? Entonces, te digo, nos adelantamos al futuro, ¿no? Este libro es de capítulo 1 hacia el centro EPFL. Este es, este, el centro en Suiza donde estudian el funcionamiento del cerebro humano. Mira, nada más les quiero leer esto, la primera parte, porque se me hace muy bonita y muy relevante. A ver. Dice, tratado del hombre. Da la explicación social, política, religiosa, científica, teológica, capitalista y tecnócrata del pasado, futuro y presente del hombre en la tierra. Durlag dice, Yo os prometo, si me obedecéis, la vida eterna. Su mundo es casi dantesco. Se matan unos a otros. Son insanos. Todo por el capitalismo. Novela basada en el potencial para crear una revolución. Tendremos que derrocar a este exclusivo club del capitalismo. Y este libro es un candidato. O sea, somos contestatarios, revolucionarios, investigadores, periodistas. Y sí, hablamos de eso, ¿no? De una despertar de conciencias a nivel global. Porque no van a acabar con los libres pensadores. Jamás. Ah, eso esperemos. ¿Y cómo haces el casting para tus modelos? No hay casting, ¿no? Simplemente sí. Sí, no, porque no busco a gente con ningún perfil, ninguna característica específica. Son gente común y corriente. Y simplemente, pues, a veces ellas quieren vivir una experiencia diferente, ¿no? A lo que están acostumbradas a hacer. En su cotidianidad, ¿no? Y hay, pues, abogadas, amas de casa, enfermeras, o sea. Entonces, gracias a ellas, pues, este proceso de, 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 de gas misericordia ha sido posible, ¿no? A todas ellas, ¿no? No hay casting, o sea. Yo no, no busco gente profesional, ¿no? En ese aspecto de que si son modelos o no son modelos. Pues, no, no, al contrario, ¿no? Y creo que eso, eso es lo que menos. ¿Y cuándo estarán publicadas algunas de tus muy interesantes novelas que nos mueven a la reflexión? Pues, yo creo que ya en cuanto salga alguien que ayude a financiar la, la, las publicaciones prácticamente, o me gane la lotería, o suceda algo extraordinario. O el Fonca no te puede apoyar. No, yo ya en el Fonca, yo metí becas cuando era más joven, durante tres años, creo, ¿no? Consecutivos y nunca pasó nada. Y decidí en ese momento ya dejar de, pues, dejar de, pues, esas instancias, ¿no? Porque decidí siempre hacerlo por mis propios medios y ya no esperar nada de nadie, ¿no? Sin encontrarle hacerlo con mis propias, con mis posibilidades y así hasta donde pueda. Ah, muy bien Israel. Israel, ¿qué le recomendarías a los muchachos que ven este video sobre cómo ser creativos o cómo producir obra? Sí, pues, que crean en ellos, ¿no? Que crean en sus sueños, que crean en sus fantasías, que crean en su propia realidad. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Que crean en ellos. ¿Algo que quieras decir para terminar? Que sean ellos mismos. Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, les deseo que sean libres, que se quieran mucho, que se amen, que se respeten, que busquen la verdad. Que no se dejen engañar por este sistema que los quiere ver agachados y de rodillas y eso nunca, nunca, nunca se dejen. Ah, muy bien, pues, gracias amigos. Ja, ja, ja.